Es la inclusión del derecho de las comunidades que vive el alcalde Mauro Armitaz, que es un hombre sumamente humano. Y porque es humano es emocional, porque no habla con la cabeza, sino con el corazón. Y cuando uno habla con el corazón, las emociones son reales, no son pintivas. Y este alcalde, hay que decir, que es un hombre que no tiene discursos pintivos, sino reales, que saben de su casa. Y él decía con mucha fuerza, que esta política, la fuerza de un espacio social y de reivindicación y de reconocimiento, no se puede crear en papel. Este sí lo voy a decir, que es para un lotero. Desde el Bolívar, de él, a su recente. Gracias. que no se vea la guerra, que ya no se vea la guerra, por la guerra de la historia de los eventos cristales. Ya la extradición se acabó, ya al final llegó el finito de mi vida, que es pasado. Tenemos una gran responsabilidad y es ser los motivadores de una raza que vive con su nombre. Precisamente el ángel de los mismos no nos hace menos ni el color ni las cosas externas. Nos hace menos en la unidad, en respeto, la responsabilidad, y el compromiso, la capacidad que da a cada uno lo mejor que tiene. Y uno da lo mejor que uno tiene, no porque sea negro, bendito, ni de nada, o máximo. Acerquese, caballero, con toda la confianza, Doña Carlota. Les esperamos a todos, al año pasado. Le decimos, al año siglo, perdimos montera? Si lo existen, se está pasando, le decimos en static, el CAN, centro de la ciudad de Santiago de Cali. El CAN, centro de la ciudad de Santiago de Cali. El CAN, centro de la ciudad de Santiago de Cali. El CAN, centro de la ciudad de Santiago de Cali. El CAN, centro de la ciudad de Santiago de Cali. El CAN, centro de la ciudad de Santiago de Cali. El CAN, centro de la ciudad de Santiago de Cali. ¡Gracias! 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 Sí, lo veo cirito de Paranáutero desde el río Cali, acá es la ciudad que lleva el mundo.